En este vídeo vamos a aprender sobre la visibilidad de los bloques. Vamos a ir a nuestro sitio donde habíamos creado el anterior bloque, vamos a editarlo, vamos a ir a configure block, muy bien y acá vamos a tener, habíamos visto un poco la visibilidad por encima en el anterior vídeo, pero por ejemplo hagamos de cuenta que solamente quiero ver ese bloque de comentarios, solamente en las de artículo, automáticamente lo selecciono y va a quedar artículo ahí, voy a poner save block, y ahora bien, cuando vamos abajo, fíjense que como esto no es un artículo, es un producto, no me va a aparecer aquí el bloque, ya se borró. Ahora si hubiéramos ido a un artículo, por ejemplo, este turismo en Chubut, fíjense que es el tipo de artículo, vamos a abrirlo, fíjense que aquí voy hacia abajo, y acá si se va a ver el bloque que yo había personalizado, vamos a aprovechar para editarlo de aquí, configure block, la otra opción, vamos a sacar el artículo para que se vea sin ningún tipo de restricción, podría ser por páginas, bien, recuerden que debemos especificar el paths, bien, por ejemplo, barra user, barra, asterisco, para todas las páginas de user, o bien, barra la página de user que corresponda, hagamos de cuenta, yo quiero verlo en el front, es decir, en la página principal, selecciono front, y colocamos page aquí, bien, y acá me va a decir, está restringido a ciertas páginas, ponemos el block, y ahora vamos a ver que si vemos esta página, no está, pero si vamos al home, que la primera página que va a aparecer, digamos, sería la front, acá sí va a aparecer ese comentario, bien, entonces podemos decir, bueno, ni bien ingresen las personas, que directamente vean el comentario de los que están visitando la página, muy bien, volvemos a editar, y lo último que podemos trabajar en cuanto a la visibilidad, vamos a decir a page, vamos a eliminar acá, acá tenemos dos cosas, podemos o mostrar las páginas listadas, o esconderla, bien, es decir, yo podría acá poner high y la va a esconder de la página frontal, o bien, si no pusiera nada, me va a esconder todas las páginas, de todas las páginas la va a esconder, bien, en este caso vamos a dejar show, y acá vamos a ir a roles, y vamos a indicar que solamente se visualice para el administrador, bien, que es lo que yo le comentaba en el anterior video, ponemos hay blocks, y ahora vamos a ver que como yo estoy registrado como administrador, va a aparecer, si, y va a aparecer en diferentes tipos de páginas, voy a hacer kd, por ejemplo, bien, aparece igualmente, ponemos home, ahora me voy a poner, voy a desloguearme, logout, cuando yo me deslogue, vamos a ver que el role ya cambió, sería el de visitante, y no va a aparecer el bloque, bien, bueno, hasta aquí vamos a dejar este video tutorial, donde estuvimos trabajando con la visibilidad de los bloques, nos vemos en el próximo, hasta luego.